hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a The Curse Tape comienza una nueva historia y vamos a ver qué nos depara un saludo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo? No veo nada ¿Qué pasa? Esto podría ser sin ningún tipo de problema un Silent Breath, ¿no? En plan... ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Pues sin más chicos, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si esto lo estáis viendo resubido, dejad un maravilloso like, suscribíos si no lo habéis hecho y recordad activar la campanita de notificaciones para que os ayude a ver si hayan de próximos vídeos o directitos que suba o haga en el canal. También recordad que aquí abajito en la descripción tenéis un montón de enlaces, entre los cuales los más destacables son tres, uno de ellos es mi canal de Twitch donde por norma general solemos estar haciendo streaming de lunas abiernos sobre las 4 horas española si clicáis en otro de los enlaces es mi canal de TikTok o perfil de TikTok podéis ir allí y seguirme, estaría genial llegar a los mil seguidores para poder hacer streaming en dicha plataforma puesto que el algoritmo es muchísimo mejor y eso me ayudaría bastante a mí a crecer y se agradecería bastante también tenéis otro enlace que es a mi server de Discord, estaría genial que me siguierais también por allí hay un canal o un chat en el que me podéis recomendar juegos que os gustaría que grabase que habéis visto y os gustaría que obviamente pues los jugase yo y poquito más que deciros, podéis ir allí y recomendarme juegos, agradecería bastante una vez dicho esto espero que os haya gustado, que al menos eso se haya hecho entretener que es lo más importante, ya sabéis que yo soy Axel para vosotros un servidor nos vemos en el próximo vídeo de éxito, un saludo muy muy grande y adiós Gracias por ver el vídeo.